Arde la olla en la Cámara de Diputados. Mario Delgado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, suda la gota gorda. Ya hay un acuerdo previo, un consenso, para que Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Humphrey, José Martín Fass, Uc Kib Espada Sancona, ocupen las vacantes que reclama el Instituto antes del inicio del año electoral. Sin embargo, hay una rebelión en esa granja morenista, también en el PT y en el Partido Encuentro Social. No quieren que esa cuarteta sea la que ocupe los cargos a los que me estoy refiriendo. Quieren reponer todo el proceso. Los inconformes, los otros 16 que no fueron seleccionados, han interpuesto una queja ante el Tribunal Electoral, la cual fue rechazada. Los mandaron por tacos. Esa verdad, ahora lo importante para Mario, además de sudar, es convencer a los demás representantes integrantes de la Junta de Coordinación Política para que todos de común acuerdo lleguen mañana a la elección de los que he mencionado. Sin embargo, si Diputados no logra el objetivo, será la Suprema Corte de Justicia cuando el jueves, por insaculación, decidan quiénes van a ocupar los cuatro cargos vacantes en el Instituto Nacional Electoral.